hola qué tal qué pasa cómo estás nada comentarte dos cosas rápidamente primero de todo como puedes ver tengo un nuevo set de grabación pero esto es lo de menos coméntame en los comentarios a ver qué te parece y segundo y lo más importante de este vídeo es que como bien sabes hace un tiempo hemos empezado a hacer sesiones de trading en vivo donde operamos en vivo en real con nuestros alumnos y también con quien quiera venir a estas sesiones para que podamos aprender para que vosotros podáis ver cómo operar con las herramientas de volumen y el order flow este último directo que hemos hecho hace un par de días creo que ha salido muy buen contenido y a continuación me gustaría hacer un resumen de las entradas que hemos hecho claudio yo en este directo hemos estado más de 100 personas en el directo y hemos explicado esas entradas como digo en vivo en directo y con todo lujo de detalles así que si estás suscrito a nuestro canal o si es el primer vídeo que ves en nuestro canal pero estás interesado en aprender a operar con indicadores de volumen con order flow entender cómo funciona el volumen de los mercados financieros te recomiendo mirar este vídeo vale son dos entradas que explicamos la entrada de claudio hecha con la lógica del mapa de liquidez y otra entrada mía en la cual he podido conseguir con el primer contrato 135 dólares de beneficio y con el segundo más de 300 dólares de beneficio vas a poder ver en directo paso por paso explicado esta entrada el momento de entrada el desarrollo todo además en este vídeo comentamos el próximo webinar que vamos a impartir el día 10 en el cual vamos a explicar meternos de lleno con el tema de operativa con la herramienta de volume profile vale así que si te gustaría participar en este webinar mira el vídeo hasta el final te dejo el enlace con todos los detalles acerca de este webinar en la descripción de este vídeo y nada espero ver tus comentarios sobre el set sobre el vídeo en sí venga vamos con el contenido bastante presión vendedora de momento si la tenemos yo acabo de entrar en compra vamos a entrar en compra aquí en contra de tendencia sí vale perfecto estoy viendo que me ha apurado demasiado al momento de la noticia a ver si el mapa de liquidez me muestra que exista el vacío si estamos a escasos minutos me estoy fijando mucho en el mapa que no se me ponga negro voy a compartirlo así rápidamente mientras que compartes y mientras gestiono aquí peleándome con la ventana para que la podamos ver a ver eric te voy a quitar la pantalla un segundito vale estoy aprovechando me que está reduciéndose estoy mirando también aquí por otro lado que el mapa no se me ponga negro estamos a un minuto y la noticia eran dos de funk tenía y la del pmi la del pmi es bastante grande estoy viendo esta zona de aquí a ver que no nos presente resistencia me estoy aprovechando fijaros de toda esta densidad de volumen que se me ha concentrado aquí en la parte baja vale y también como vamos decayendo estoy viendo como zona objetivo el testeo de este volumen que podamos tener aquí en la zona audio si se me pone bastante negro si perdona que te interrumpa es que es magia porque veo que acabas de acabas de hacer una entrada acabas de quitarme la pantalla y veo como el número de gente que está viendo el directo ha subido de repente o sea que es magia de hogwarts o sea que como puede ser esto o sea que como puede ser que youtube sepa que acabamos de hacer una entrada y nos está recomendando más o qué pasa aquí bueno nada simplemente hoy estoy muy muy sensible con el tema de los datos sabes con el tema de ver porcentaje de suscripción y ver los participantes no sé tengo el stop a 8 tics voy a tratar de buscar la salida 16 tics de momento veo que en el mapa de liquidez la noticia no está generando mucho impacto esta zona de as que estoy viendo aquí no quiero ya que sea recuperada a mi contra y estoy viendo un ratio 2 a 1 para enfrentarme al movimiento contra tendencia aquí está el origen de todo este volumen que ha desarrollado el movimiento a la baja y de momento no ve impacto en la noticia sí que veo alguna liquidez que está apretando me bastante sobre el precio aquí en la zona fijaros cómo se está concentrando ask aquí sobre de este punto si veo mucha más dificultad al estar contra el movimiento contra la tendencia voy a voy a cerrar la operación no es que no me interesa que perdamos aquí todo este volumen comprador que tenemos en la zona hemos desarrollado muy bien al alza y me interesa que podamos aquí 11 tics la salida no me interesa ya perder todo este volumen comprador que hemos inyectado aquí en la zona me interesa que podamos aquí y sostenerlo es una contra tendencia estado a punto de rozar la salida he entrado justo en este momento fijaros aquí toda la concentración que tengo y luego hemos venido hemos rechazado todo este volumen fijaros cómo va decayendo el volumen beat aprovechando ese momento de debilidad para la operación scalping aunque ya me la ha dado muy bien cuantos tics han sido 9 10 11 11 tics bien 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 os muestro el mapa de liquidez viendo aquí en la zona fijaros el momento de la entrada estamos viniendo con el precio tengo toda esta liquidez que es la zona de absorción que hemos visto antes hemos conseguido atravesar la la hemos rellenado hemos absorbido de nuevo y aquí en el momento de la recuperación es cuando ha sido el momento de la entrada tratando de buscar pues es un pequeño movimiento a favor en contra de la tendencia aprovechándome de toda esa debilidad que se había generado aquí con la liquidez que estaba presionando y una excusa un momento para poder buscar una contra tendencia puesto está todo el volumen entrando vendedor al mercado desarrolla muy bien el precio y simplemente aprovechando de ese momento de debilidad que ha habido ese momento de debilidad para ver esa esa operación en contra de la tendencia vaya a ver si practicamos a ver si practicamos un poco de practicamos un poco de inglés también de paso señores unos 30 de stop a ver si me la llevan muy bien muy bien muy bien todos concentrados sebastián a qué precio de entras aproximadamente quiere quieres copiar sebastián voy a ser muy 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 agresivo con con el con la gestión de esta entrada o sea que voy a como podéis ver estoy moviendo rápidamente estoy acercando estoy acercando el stop loss lo más rápido posible para poder poner la operación a break que ven cuanto antes ya tenemos uno a uno así que podemos ir poniendo el parcial voy a ver si a lo mejor consigo más de uno a uno en esta entrada porque me gusta la dinámica está rechazando muy bien está rechazando muy bien tenemos uno a uno colocamos break even y seguimos con esta operación a ver si conseguimos más de uno a uno ya realmente ya lo tenemos vale unos 35 ticks con la primera entrada tenemos el break even puesto estaría bien ver por la cinta órdenes grandes de compra ASC ASC y superiores a 50 contratos esto estaría bastante bastante bien vosotros mismos podéis apreciar el ratio de beneficios ya lo tenemos listo felicidades claudio felicidades eric felicidades copy trading por si alguien he hecho la misma entrada como dice trader no dale like al vídeo si no eric se enfada joder eso es verdad vale muy buena entrada chicos muy buena entrada yo creo que merece un like esta entrada como la hemos explicado como la hemos visto por la cinta entonces lo que hemos decidido hacer al final es hacer un webinar el cual vamos a impartir la semana que viene el día 10 el 10 ahora os pasaré por el chat el enlace para que podáis apuntaros si queréis asistir porque solo habrá 100 plazas es el jueves de la semana que viene correcto las 6 de la tarde si no me equivoco ahora os pasaré el enlace entonces como digo es un webinar en el cual vamos a resumir y estructurar los puntos más importantes y el contenido más importante que debéis conocer que debéis aprender si queréis utilizar volumen en vuestra operativa vale si queréis aprender a operar con el perfil de volumen unas herramientas que yo utilizo a diario vale como he dicho antes habrá solo 100 plazas vale y en este webinar además os vamos a contar una iniciativa una cosita guay que estamos planeando hacer a finales del mes vale o principios de julio a lo mejor entonces os paso ahora el enlace y lo único como digo no en esta página os la acabo de compartir en esta página podéis ver los detalles vale y podéis también apuntaros no por favor si de verdad queréis participar si queréis que que os que revisemos juntos algún que otro caso práctico vale que lo revisemos a fondo para que podáis aprender a vosotros también ejecutar ese tipo de entradas que por ejemplo acabamos de hacer ahora eh es importante que los correos que os enviamos no atericen en spam vale entonces no esperéis hasta el último momento para apuntaros y en cuanto os apuntéis por favor verificar que nuestros correos llegan a a la bandeja de entrada vale vale ni a promociones ni a notificaciones si sois usuarios de gmail sino la bandeja de entrada principal vale es importante porque ya os digo siempre enviamos a algunos correos recordatorios por ejemplo para que no perdáis el evento y también os enviaremos por correo electrónico el enlace para que podáis acceder vale entonces es súper importante que el correo sea válido vale y que no se vaya al spam así que verificarlo porfa y si se fuese a spam o correo no deseado con agregar el remitente a la lista de remitentes conocidos ya recibiréis el resto de correos si os va le pegáis un vistazo Manuel un abrazo César más 17 en el S bien César bien me alegro donde has entrado César los compañeros de YouTube yo sigo leyendo vuestros mensajes quiero ver ahora no es la pantalla veis la pantalla correcto lo que pasa es que ese menos 3 es que tiene un error con las con las con las entradas y digo venga cierro menos 3 y luego le he vuelto a poner ahí y me he anclado detrás de ese bit donde estaba el stop? aquí ah muy bien aquí me he anclado detrás de todo este bit y luego he cerrado porque aquí como veía que había intensidad de bit pues yo sugiero cierro y entonces en más 17 ellos